muy buenas familias he estado mirando por internet la mejor forma o técnica para desmontar palés y encontré esto una herramienta para sacar las puertas de las tablas es muy fácil de hacer pequeña manejable lo único que deben cuando arranca algún trozo de madera pero es fácil de usar incamos esta parte así le hacemos palanca así y sale la púa y para terminar la palanca así de fácil si quieres ver cómo se hace sigue empezamos con un desmontador de ruedas marcamos y cortamos un lado al otro lado dibujamos una uve y cortamos con la marca y y y y y y y y Quitamos el borde de la V, tiene que quedar igual que lo estoy haciendo yo. Un trozo de varilla metálica de un centímetro de grosor y cortamos el trozo que nos haga falta para el ancho que tenga el desmontador. La parte que hemos desgastado la colocamos hacia abajo y el trozo de metal que hemos cortado anteriormente lo colocamos encima y lo soldamos. Así tiene que quedar esta herramienta, la pintamos y está lista para usarla. La hincamos en la madera cerca de la púa y luego hacemos palanca, así de fácil. Cierto que arranca algunos trozos de madera, pero el resultado es bastante bueno. Terminamos de sacar las púas con la palanca y esto ya está listo. Bueno, si te ha gustado el vídeo, házmelo saber y ponme un comentario. Y si todavía no eres de la familia, ¿a qué esperas? ¡Suscríbete ya!